Y presentamos ahora un centro de vanguardia que se ha consolidado como referente de la medicina privada en Huelva y áreas de influencia como el sur de Portugal, gracias a la moderna dotación tecnológica y a la alianza estratégica con los mejores profesionales de distintas especialidades. El Premio Andalucía Excelente 2019 en la categoría Atención Hospitalaria es para Hospital Quirón Salud Huelva, recoge la distinción doña Pilar, la doctora Pilar Serrano, directora gerente territorial Grupo Quirón Salud Andalucía y entrega al galardón Natalia Sotelo, coordinadora de los... Miles de profesionales con un único objetivo, cuidar la salud y bienestar de los pacientes y sus familiares, de personas que no son un nombre en una ficha, ni un código de barras en un tubo. Una persona que confía en nuestros recursos, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, pero sobre todo, confía en quien le habla de tú a tú. Quirón Salud. La salud persona a persona. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Y en primer lugar deciros que estoy encantada de estar aquí con todos vosotros porque la verdad que estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo de nuestra tierra, de los valores, de la riqueza y de la innovación que está implementando, ¿no? Bueno, nosotros, el hospital Quirón Salud Huelva se incorporó a nuestro grupo hace escasamente un año y bueno, pues en realidad empezó a funcionar hace seis años. Empezó a funcionar por la energía, por la ilusión de mucha gente, de muchos empresarios que creyeron que podían hacer algo en Andalucía y concretamente en esa provincia tan maravillosa como es Huelva, ¿no? Y hace un año, pues el grupo Quirón Salud en su expansión en Andalucía, por la que ha apostado de forma muy importante en los últimos años, con siete hospitales en diferentes provincias, en Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Huelva, pues decidió, pues incorporar a este grupo el hospital Costa de la Luz en ese momento y ahora Quirón Salud Huelva. Y bueno, pues como siempre, el agradecimiento, pues el mérito lo tiene los profesionales sanitarios y los profesionales que trabajan en este campo muy complicado, difícil, pero francamente apasionante. Tiene más de 500 profesionales trabajando en Huelva y es un referente en la provincia y, como ha dicho la compañera, en Portugal. Enhorabuena a todos. Estoy encantada, como he dicho al inicio de estar aquí y que sigamos avanzando en esta magnífica comunidad autónoma como es Andalucía. Muchas gracias. Gracias.